Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, a todas, a todes los que nos están escuchando ya a este cuarto ciclo del Seminario de Historia de Género y Sexualidad en México. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una conferencia magistral nada menos que con la doctora Patricia Galeana, de quien hablaré en unos instantes, pero antes de eso quisiera cederle la palabra al doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dará oficialmente la apertura, la inauguración de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias Luis, en efecto, como lo acabas de decir, estamos de manteles largos por la presencia de la doctora Patricia Galeana, una eminencia en historia en muchos de los temas, por ejemplo, simplemente recuerdo su magnífica investigación sobre el Tratado Maclean-Ocampo, que he leído con tantísimo placer y que he recomendado a gente interesada en ese México, en ese momento crucial de la historia de nuestro país. Y qué mejor que sea precisamente la doctora Patricia Galeana, historiadora eminente, como lo acabo de decir, pero también directora de instituciones y entidades importantes en nuestro país, embajadora de nuestra patria en momentos muy importantes y en países muy importantes, y desde luego una gran conocedora, no sólo de la historia de México, de la cual es una reconocidísima investigadora y docente, generaciones se han formado con ella, sino también de la historia universal, como nos lo va a mostrar en este tema, interesantísimo, yo diría crucial para la vida democrática, la geopolítica, no sólo de México, sino del mundo, y lo digo con toda certeza de lo que estoy diciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, lo que estamos viviendo justo en estos meses, es un tema de debate, de discusión, de reflexión, de posiblemente pensamiento de construcción de modelos para una serie de soluciones que urgen en muchísimos aspectos, en fin. Y ella, con toda su experiencia, la doctora Patricia Galeana, nos va a dar qué mejor que una perspectiva histórica del aborto. Esta es la conferencia inaugural, conferencia magistral, del cuarto ciclo de videoconferencias, relaciones de género y sexualidad, ahora en el México del siglo XX. Este ciclo que es fruto de un seminario y que le debe muchísimo al doctor Luis de Pablo Hameken, que va a ser, por lo demás, el moderador de esta conferencia, una joven generación que, con grandes conocimientos de historia, abreva también de la gran experiencia de la doctora Patricia Galeana, y forma parte, entonces, es fruto de este ciclo, estos ciclos son fruto de un seminario de trabajo animado por Luis, pero también por la maestra Adriana Gutiérrez, que es la jefa del Departamento de Historia, en la coordinación de cultura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y, desde luego, también ha tenido un gran impulso por parte del propio coordinador de cultura, el maestro Javier Cuéltara. Rápidamente, nada más para terminar de contextualizar y dar formalmente por inaugurado este cuarto ciclo, les comento que el primer ciclo se refirió al México antes de la conquista, al mundo mesoamericano, las grandes culturas que desarrollaron ahí, y que ha dado fruto, ha dado pie para que mucha gente se interese en este ciclo que no dudo en calificar de exitoso. Entonces, ese fue el primer ciclo, México antes de la conquista, con todas sus consecuencias también, después el mundo novohispano, fue el segundo ciclo, el tercero, México del siglo XIX, de manera que podemos decir que con este cuarto ciclo, que me dicen va a tener dos módulos, y que puede anunciarse ya también para el México del siglo XXI, estamos realmente cubriendo un panorama muy completo en estos grandes conceptos también muy contemporáneos, cruciales de género y sexualidad. Dicho lo cual, es para mí un inmenso honor, siendo las 18 horas con 5 minutos, desde el lunes 29 de agosto de 2022, ya me estoy poniendo yo también historiador, pensando en el 1922, bueno, 101 años también de nuestra escuela de verano, creada también como parte de la política exterior de México por ese cerebro privilegiado, que era el de José Vasconcelos, pero siendo más bien, entonces, hoy, lunes 29 de agosto de 2022, es para mí un inmenso honor inaugurar con esta espléndida conferencia, ya lo puedo augurar, inaugural de la doctora Patricia Galeana, perspectiva histórica del aborto, y le dejo a Luis que haga la presentación formal de una breve semblanza de la vastísima trayectoria de nuestra invitada. Muchísimas felicidades de antemano, no solo a nuestra conferencista, a nuestro moderador, sino a quienes tendremos el inmensísimo gusto de escucharla. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Vital. Efectivamente, contamos hoy, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Patricia Galeana, quien nos va a dar la conferencia inaugural de este ciclo con un tema, pues, central en la lucha de los derechos de las mujeres, específicamente, que es la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto, visto en perspectiva histórica, no solo en México, sino en la historia, pues, universal, y ahí yo. La doctora Galeana, como probablemente sepan, es, bueno, tiene una trayectoria impresionante, de la cual solo daré un muy breve, muy breve resumen. Es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, donde estableció la clase de historia de las mujeres en México, a nivel licenciatura, siendo realmente pionera en este tema, que hoy, pues, que hoy consideramos tan normal. ha impartido cátedra en universidades extranjeras, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la del Externado de Colombia, en la Universidad de California, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la eligió consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de entre 2002 y 2013, fue embajadora de México en Colombia, es presidenta y fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, es fundadora y curadora del Museo de la Mujer, fue integrante de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, con sede en Merano, Italia, fue fundadora y coordinadora del programa de radio Mujeres a la Tribuna, del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y es autora, fíjense nada más, de nada menos que 16 libros, de 104 capítulos de libros, ha sido coordinadora de 327 obras, y prologuista de 70, obras de historia, política, diplomacia, perdón, de historia política, diplomática y de género. Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido, destaca la medalla al mérito ciudadano, en 2011, que le otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. Sería, creo que nos tardaríamos más de una hora en leer todas las publicaciones de la doctora Patricia Galeana, pero bueno, ahí, si están interesados, la pueden buscar. Esta fue solo una breve semblanza. Doctora Galeana, bienvenida. Muchísimas gracias, Luis. O sea, primero que nada, quiero decirles que para mí, pues es un honor inaugurar este ciclo, y lo primero que quiero hacer es felicitarlos, felicitarlas, porque pues sé que ha sido un trabajo de equipo, tratar este tema, que es un tema central en los derechos de todas, todos y todes, porque pues ha habido muchos obstáculos para que pueda haber unas relaciones de género equitativas, con igualdad sustantiva, entre todas las personas, independientemente de su sexo, preferencia sexual, o cualquier otra condición, y por eso me parece de la mayor importancia y actualidad el ciclo, y verdaderamente les felicito, agradezco al doctor Vital, pues sus generosas palabras, me da mucho gusto que haya leído el tratado McLean Ocampo, que sigue siendo tema de debate, pero porque no han ido a leer los documentos, si no, no habría ya debate, pero en fin, mil gracias de veras por estas palabras, Luis también, pues gracias por la presentación, desde luego cuando ha vivido uno ya muchos años, pues es muy largo el currículum, gracias a todas y a todos, y a Adriana, también por pues haber pensado en que yo podría colaborar con ustedes en el ciclo, y vamos a ver esta revisión histórica, porque pues como historiadora, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, pienso que para entender cualquier tema, para resolver cualquier problema, tenemos que acudir a la historia, saber cuáles son los orígenes de, pues cómo se originó el problema, para poderle dar una solución, entonces pues voy a compartirles un PowerPoint, para que sea pues más didáctica la presentación, el tema del aborto, pues ha existido en toda la historia de la humanidad, este prohibido o permitido, este siempre se ha practicado, y pues en todas las culturas ha habido diferentes posiciones, frente al mismo, por lo general en las culturas más antiguas, las culturas primarias, se consideraba al feto parte del cuerpo de la mujer embarazada, hubo en la cultura griega, diferentes posiciones al respecto, Platón por ejemplo consideraba que debía ser obligatorio, después de los 40 años, para evitar las malformaciones del producto, Aristóteles consideraba que el Estado debía de fijar el número de hijos, cosas que han hecho muchos estados en efecto, y bueno todavía hasta el tiempo presente, tenemos ejemplos como el de la República Popular China, y Aristóteles, perdón, y Séneca pues llegó al extremo de decir que pues el aborto se practicaba comúnmente para mantener la belleza de la mujer. No voy a dar desde luego todo, no se asusten, no vamos a recorrer toda la historia, desde la antigüedad griega hasta la fecha, pero sí los puntos culminantes que creo que nos dan luces para entender la problemática, y cómo estamos en nuestro tiempo presente, en el mundo y en México. En el judaísmo por ejemplo, pues se pensaba también como en la antigüedad griega, que el feto era parte del cuerpo de la mujer hasta que venía el alumbramiento, y estas ideas pues subsistieron en diferentes culturas, por mucho tiempo hasta que estados e iglesias se fueron pues apoderando del cuerpo de la mujer para decidir qué era permitido y qué no en cada una de estas organizaciones. Vamos a ver en la Edad Media, qué pasó con el cristianismo, porque evidentemente, bueno, pues la cultura occidental fue traída por los europeos y con la conquista se impuso a la religión católica como religión única sin tolerancia de ninguna otra. Entonces nos es necesario conocer estos antecedentes y pues ahí encontramos que había una discusión sobre cuándo llegaba el alma al cuerpo. Y entonces San Agustín decidió que no podía haber alma en un cuerpo sin forma. Por lo tanto, el aborto no era un asesinato porque no destruía al alma y que éste existía hasta después del tercer mes de gestación. Hubo otras ideas parecidas como la de Graciano, siglos después, y pues San Alberto Magno que también tenía la misma idea y que dio los mismos tiempos para que el alma llegara al cuerpo del feto que dio santo Tomás. En esto, pues las mujeres también, pues estaban en segundo lugar, como desde la creación, de acuerdo a la Biblia, pues resulta que el alma llegaba al cuerpo del varón antes que al cuerpo de la mujer. Al varón llegaba a los 40 días, mientras que al cuerpo de las mujeres llegaba hasta el 90, pues prácticamente a tres meses de gestación. Entonces, esta doctrina, pues fue la doctrina oficial de la iglesia a partir del concilio de Trento. Y pues por lo tanto tenemos muchos ejemplos de cómo el aborto se practicaba comúnmente, inclusive en los conventos. Una muestra es esta capilla hecha con huesos de fetos. Claro, también hay algunas cabezas, como ustedes ven, unas calaveras ya de adultos, pero todos los demás son pues cuerpos de fetos. No he tenido la oportunidad de visitarla y realmente es impresionante. Pero pues es una muestra de cómo, y esta capilla es del siglo XVI, pues se practicaba el aborto comúnmente. Sin embargo, después de ello, justo también en el siglo XVI, empieza a limitarse. Entonces, tenemos que ya en la edad moderna y en la contemporánea, pues primero es el Papa Sixto V, quien a finales del siglo XVI considera que el aborto es pues un pecado y por lo tanto le da la pena de excomunión. Y también plantea que cualquier método anticonceptivo es acreedor a la misma pena. El que va a dar ya la definición que va a persistir casi hasta el tiempo presente es la de Pio IX. María Ferrati había sido un cardenal muy liberal, pero le tocó enfrentar a la unidad italiana y se volvió pues un Papa muy conservador. Él fue el que dio el syllabus errarum para condenar al principio de la soberanía de los estados. Este syllabus, Napoleón III no dejó que circulara en Francia, y Maximiliano, que pues había sido patrocinado para venir a tratar de imponer el imperio en México, tampoco lo dejó circular. Y este mismo Papa dio también el dogma de que el Papa cuando habla excátedra es infalible. Y otra de sus medidas fue la condena del aborto. Y acabar con esta distinción de si el alma llegaba al cuerpo hasta que estuviera formado o no. Y él consideró que llegaba desde el momento de la fecundación. Por lo tanto, pues fue condenado el aborto con la excomunión. Esta posición fue reiterada después en la encíclica de Pablo VI, que se declaró nuevamente, como lo había hecho el Papa Sixto V, no solamente la condena para el aborto, sino para cualquier tipo de control de natalidad. Y esta, pues, fue la encíclica de 1968. Sin embargo, bueno, pues, hay una serie de excepciones. Claro que en 1917 se establece en el Código de la Ley Canónica la excomunión, no solo para la mujer que aborta, sino para todos los médicos y enfermeras que le auxilian. Esta situación se reitera en 1965 en el Concilio Vaticano. Y en 1988 se reitera la prohibición de cualquier método anticonceptivo. En 1993, el Papa Karol Wojtyla va a pedir a 50.000 mujeres violadas por serbios en Bosnia que no aborten. Sin embargo, en el 2011, el Papa Ratzinger va a conceder permiso a los sacerdotes para que absuelvan del pecado de abortar a las jóvenes, porque se realiza el Día Mundial de la Juventud en España. Y se instalan 200 confesionarios en el Parque del Retiro para, pues, atraer de esta forma a la juventud y con, pues, esta absolución extraordinaria del aborto. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo que ha entendido que es un derecho de la mujer el decidir sobre su propio cuerpo? Y, pues, diferentes países del mundo empezaron a despenalizar el aborto. El primero fue Suecia, desde 1910, y el caso, pues, que acaba de derogarse, que había, como ustedes saben, los casos en Estados Unidos sientan jurisprudencia, y el caso Roe versus Wade, de 1973, reconoció en Estados Unidos el derecho a la intimidad. Por lo tanto, era un derecho de la mujer decidir sobre su propio cuerpo. Hubo otro caso que también tuvo, pues, la misma efecto jurisprudencial, pero además de gran importancia, que fue el caso Planned Parenthood versus Danford, que consistió en que las menores de edad podían decidir si querían o no continuar con un embarazo, aún si no estaban sus padres con ellas. De esta forma, en Estados Unidos, pues, se dio la despenalización total del aborto. Pero quiero traerles otro ejemplo muy importante, que se da también en los setentas, cuando, pues, se dio el caso Roe versus Wade, que se ha suprimido, como sabemos, porque, pues, en la presidencia del señor Trump, hubo cambios en la corte de Estados Unidos, y entonces, pues, él puso a personas de ideas muy conservadoras que han echado abajo estos derechos. Pero hay otro caso muy importante que no se ha echado atrás y que es nada menos que en Italia, pues, en donde se ubica el Estado Vaticano, en el barrio del Vaticano, este Estado que tiene unas características sui generis, únicas en el mundo. Y la corte italiana tuvo en 1975 una discusión muy importante y señalaron que frente a los derechos de la madre, que era una persona ya obviamente formada y un embrión que podía convertirse en un ser humano si nacía, etcétera, ¿verdad? No había equivalencia y que tenía prevalencia y primacía el derecho de la mujer, que era el bien mayor frente al del embrión y que, por lo tanto, la mujer tendía el derecho a decidir si continuaba o no con su embarazo. En 1985, el Tribunal Constitucional Español estableció que el derecho a la maternidad era exclusivo de la mujer, que el Estado no podía obligar a una mujer a ser madre si no quería o no podía serlo y que entonces era su decisión exclusiva. Estos son algunos de los ejemplos históricos, ¿verdad? del mundo y veamos, pues, cuál es la situación actual. Pues tenemos que el 59% de las mujeres del mundo tienen acceso a un aborto legal. El resto no, o sea, casi, pues, todavía es un número muy considerable. En 64 países está despenalizado el aborto en cualquier caso. En América, pues, en Argentina, Canadá y Colombia. En Europa, en 38 países. En Asia, en 14. En África, en 5. Y en Oceanía, en 3. Y por otra parte, en contrapartida, hay 24 países que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Y aquí quiero detenerme en el caso de Nicaragua. Nicaragua, al triunfo de la revolución, fue de los primeros países en América Latina en despenalizar el aborto sin pedir causales, como, pues, sucede en países como Cuba. Pero después vino una regresión de 180 grados cuando el actual presidente, pues, se convirtió a la religión cristiana y, pues, su esposa, que tiene una gran influencia en la toma de decisiones, hizo que se diera atrás en la despenalización del aborto y es ahora uno de los países en los que está prohibido en cualquier caso. Si la madre se está muriendo, pues, la madre se muere con todo y el hijo, pero no se permite el aborto. Ahora vámonos a México. ¿Qué pasó en México? Pues, tenemos que en el Código Penal en 1871 se introdujo por vez primera en el título de delitos contra las personas cometidos por particulares que, pues, el aborto era un delito, pero eximió de cualquier penalidad al aborto por dos causales. Uno por un accidente e imprudencia de la madre embarazada y otro por peligro de vida de la madre. Desde luego no se habló de este tema este de la concepción ni mucho menos porque, pues, estaba el gobierno liberal y estas son las concepciones religiosas. En 1922 el gobernador Felipe Carrillo Puerto en Yucatán va a tener una serie de medidas muy revolucionarias. Por ejemplo, considera que si la constitución no prohíbe que las mujeres voten, las mujeres deben votar y ser votadas, que era el argumento que usaban las sufragistas justamente, porque como ustedes saben, pues, en las constituciones la ciudadanía puede hacer todo lo que no está prohibido y las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido expresamente. Entonces, Felipe Carrillo Puerto permitió que las mujeres votaran y fueran votadas y ahí hubo la primera regidora de la historia de México y también hubo las primeras diputadas locales de la historia de México y Felipe Carrillo Puerto también propuso que se permitiera el aborto por razones socioeconómicas. O sea, si una madre ya tenía cinco hijos y ya no podía tener al sexo porque no tenía forma de mantenerle, pues, que se le debería de permitir interrumpir su embarazo. esto ya no prosperó porque ya como sabemos después, pues, Felipe Carrillo Puerto fue asesinado y todas las medidas que le había dado, pues, fueron suprimidas. Las diputadas tuvieron que salir del Estado por amenazas de muerte, etcétera. Después, en 1931, el Código Penal Federal estableció otra causal para que el aborto fuera permitido. Recordemos que ya estaba pues una imprudencia de la madre, o sea, son los abortos que son naturales, pues, y el peligro de vida de la madre, pero se aumentó la causal de la violación. Si una mujer era violada, tenía derecho a abortar a partir de 1931. Claro que, como sabemos, del dicho al hecho hay mucho trecho y, pues, había todo tipo de obstáculos para que semejante autorización se llevara a la práctica. Si la hubo todavía a finales del siglo pasado, pues, ustedes imagínense en la primera mitad. Después, en 1990, hubo un intento en Chiapas que cabe destacar que también Chiapas fue de los estados que, igual que Yucatán con Carrillo Puerto, consideró que las mujeres pues, podrían votar y ser votadas. Esa fue una decisión del Congreso. Y también hubo después ya en el siglo, bueno, a finalizar el siglo pasado, la idea de despenalizarlo por razones económicas. Sin embargo, abiertamente la institución eclesiástica y el Partido de Acción Nacional se opusieron y esto no llegó a concretarse. por el contrario, pues, se dio un avance en la criminalización de las mujeres cuando pues, empezó a reproducirse esta pues, concepción religiosa católica de que la vida debe ser protegida desde la concepción. El primer estado en hacerlo fue Chihuahua en 1994 y después en Baja California ustedes, bueno, las mayores recordarán que en el año 2000 aunque una niña, una jovencita menor de edad, Paulina, había sido violada, se le impidió abortar. Aunque esto estaba permitido, como vimos, legalmente, jurídicamente desde 1931. En el 2007 pues, se dio la interrupción legal, estamos en la página de la criminalización todavía, por favor, sí, porque nos faltan aquí un par de puntos importantes que quiero destacar. En el 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación en, pues, el antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y a partir de este hecho vino una campaña de la jerarquía eclesiástica y aquí tengo el testimonio de las diputadas locales que supieron de esta campaña que se hizo cuando iba a haber una elección intermedia y que pues hubo inclusive esto, no tengo los documentos, simplemente es lo que comentan las legisladoras estatales que tuvieron conocimiento, que hubo un sínodo que llegó la instrucción del Vaticano de hacer esta campaña que logró que en 18 estados se incorporara casi textual lo que habían mandado pues desde Roma que la vida se debía garantizar desde la concepción y entonces pues esto se dio en estos 18 estados y pues esto ha llevado ha sido muy difícil revertir semejante legislación y hubo otros estados en los que también se hizo lobbying por parte de las autoridades eclesiásticas y que tuvieron iniciativas que finalmente no se aprobaron si no hubieran sido 31 entidades y solamente el Distrito Federal habría tenido la interrupción legal del embarazo que pasa después bueno pues hay temas que también hay que mencionar de avances que se dieron antes de la campaña eclesiástica después del 2007 y en este sentido hay que recordar en la próxima lámina vemos cómo desde 2000 ya se habían aprobado con la llamada ley Robles las aumentar las causales para la despenalización teníamos el peligro de vida de la madre desde 1871 pues el aborto natural después en 1931 la violación y en el 2000 se añadió el peligro de la salud de la madre malformación del producto o inseminación artificial no consentida obviamente y pues hubo una gran discusión al respecto pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de esta ley y se siguió adelante en el 2003 en el código penal y la ley de salud para el distrito federal las instituciones públicas debían realizar la interrupción del embarazo gratuitamente y pues regular la objeción de conciencia de médicos y enfermeras esto es si en un hospital pues tenemos médicos objetores de conciencia que consideran que de acuerdo a sus creencias religiosas no pueden practicar un aborto pues entonces la institución de salud tiene la obligación de conseguir a un médico que o médica que esté dispuesta a practicarlo el proceso pues de despenalización después de la campaña del 2007 en que el 2008 2009 2010 2000 hasta el 2018 se siguió incorporando el texto eclesiástico a las constituciones estatales pues ya después en el 2019 viene el proceso de despenalización aquí tenemos pues los estados y cómo se ha ido dando verdad primero en Oaxaca después en Hidalgo Veracruz Baja California y pues la Suprema Corte de Justicia en el 2021 declara que es anticonstitucional criminalizar a las mujeres por abortar en el caso de Coahuila es un caso que todavía no está definido porque declaró que acataría la sentencia de la corte pero está pendiente todavía la modificación al código penal después siguió la despenalización en Colima en Sinaloa en Guerrero y en Baja California pero de todas maneras no tenemos ni siquiera pues la tercera parte del país esto pues es algo muy grave porque ha habido intentos incluso de que haya un código penal general en materias que afectan los derechos humanos como es este y ha habido oposición desde luego dentro del propio congreso para que esto prospere y entonces pues aquí se está rompiendo la igualdad que deben tener todas las mujeres mexicanas porque si nacen en cualquier entidad de las 20 que todavía tienen penalizado el aborto pues no pueden ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo que si pueden ejercer las mujeres pues en la Ciudad de México por ejemplo entonces esto rompe la igualdad jurídica que debemos tener todas las mexicanas y pues nuestros derechos que de acuerdo a la reforma al artículo primero constitucional deben de ser progresivos y son indivisibles pero pues como ustedes ven esto ha ido muy lentamente precisamente porque no se quiso hacer un código penal general y por esta campaña que se hizo después de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México en las diferentes entidades en donde se estableció que pues la vida debía protegerse desde la concepción el tema de la interrupción del embarazo el aborto se ha dado y se seguirá dando en todas partes del mundo esté o no penalizado y esto es algo que es muy importante tomarlo en cuenta la interrupción de un embarazo es una decisión muy difícil para una mujer pero que debe tener el derecho para decidir sobre su cuerpo y sobre su vida porque esto cambia totalmente un embarazo cambia la vida de una mujer es un antes y un después y les está hablando quien es madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos entonces es un antes y un después en nuestras vidas y quien decide interrumpir un embarazo tiene razones muy poderosas y debe tener todo el derecho a hacerlo y cuando el estado y las iglesias lo evitan o lo prohíben lo penalizan criminalizan a las mujeres lo que sucede es que a estas mujeres de escasos recursos que viven en un estado en donde está penalizado y no tienen los recursos para viajar a la ciudad de México o alguna de las otras entidades federativas que ya lo ha despenalizado pues recurren a clínicas clandestinas y acaban en muchas ocasiones pues con su vida porque mueren con infecciones con hemorragias terribles todo esto me lo enseñó una gran universitaria a quien quiero recordar hoy que es la doctora Graciela Arroyo de Cordero que fue directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de nuestra universidad consejera de FEMU la Federación Mexicana de Universitarias pero fue inclusive su tesorera y después fue consejera hasta su muerte y ella hizo un estudio con la red de enfermeras a nivel nacional nacional que tuve oportunidad de acompañarla a presentar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia desde que se estaba discutiendo la ley Robles hace 22 años fueron en esa ocasión universitarias tan distinguidas como además de la maestra Graciela Arroyo de Cordero la maestra Griselda Álvarez primera gobernadora de la historia de México y una gran feminista que abrió los primeros centros de atención a las mujeres golpeadas cuando fue gobernadora de Colina y también fue la doctora Clementina Díaz y de Obando pues la primera mujer miembro de la junta de gobierno de nuestra universidad estas tres personalidades destacadas universitarias feministas comprometidas con los derechos de su género pues fuimos a presentarle a cada ministro de la corte y esto dicho por la que entonces era ministra Olga Sánchez Cordero fue decisivo para que se aprobara pues la ampliación de los causales por los cuales se permitía el aborto este estudio hecho por la doctora Graciela Arroyo de Cordero que lo primero que les decía a los ministros soy católica practicante pero conozco la situación de las mujeres más pobres más marginadas de nuestra sociedad que mueren por abortos mal practicados por lo tanto este es un problema de salud pública y justicia social y en este estudio a nivel nacional con datos duros era un expediente gigantesco el que llevaba chelita como le decíamos de cariño a los ministros y ministras de la corte les demostraba con nombres de hospitales con datos como en todos los hospitales caros del territorio nacional se practicaban abortos cotidianamente lo único que había que hacer es pagar los servicios y se le ponía alegrado o cualquier otra palabra que pudiera justificar el uso de la sala quirúrgica etcétera entonces ella hizo el estudio tan completo que no solamente demostraba esto sino que también hizo el cálculo de lo que costaba al sistema de salud pública recibir a estas mujeres moribundas por abortos mal practicados entonces pues les decía que en conciencia tenían que darle pues la constitucionalidad a estas nuevas causales y trabajar por su despenalización total porque de otra forma estaban mandando a la muerte a las mujeres de menos recursos pues como sabemos se declaró la constitucionalidad de la ley Robles y se siguió avanzando en esta lucha hay un libro para quienes quieran profundizar en este tema que hemos publicado por la discriminación de las mujeres en México está en línea en la página del Museo de la Mujer o de la Federación Mexicana de Universitarias en donde se analiza pues como esta penalización del aborto es una criminalización de las mujeres hay casos terribles en los que las mujeres han sido condenadas hasta por 30 años de prisión mujeres que fueron encadenadas a la cama del hospital o sea los policías se ensañaban con estas mujeres sin defensas en lugar de agarrar a los criminales y pues esto porque se les declaraba culpables de homicidio doloso en grado de parentesco entonces aquí en estos diferentes trabajos de los miembros de la Federación Mexicana de Universitarias se ve pues cómo se da esta criminalización cómo es un acto de violencia la violencia obstétrica también que es una cosa terrible que sufren las mujeres como en un estado laico no puede haber pues una legislación religiosa los derechos reproductivos desde la interdisciplina estudios de caso y búsquedas de solución y pues el derecho a decidir como un tema de salud sexual y reproductiva para para concluir pues yo quiero reiterar que es el aborto un problema de salud pública y justicia social que es injusta la situación en la que ahorita pues 20 estados de la república tienen a sus mujeres y pues el lema de las marchas que en las que hemos participado para buscar que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es educación sexual para decidir anticonceptivos para prevenir y despenalización del aborto para no morir gracias por su atención y quedo atenta de sus preguntas y de sus comentarios muchísimas gracias doctora Patricia Galeana por este extraordinario recorrido por la historia no solo de México sino del mundo efectivamente vemos que la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una constante en distintas civilizaciones en distintas épocas y que ha sido tratado de manera distinta por distintas estados distintas legislaciones a lo largo del tiempo la despenalización desafortunadamente no ha sido un proceso lineal como vemos no es que se haya ido liberalizando o aumentando los derechos de las mujeres como a veces nos gustaría pensar sino que ha sido un proceso con marchas y contramarchas a veces ha habido retrocesos tanto en México como en el mundo voy a leer algunos de los comentarios que hemos recibido de parte del público bueno para empezar hemos recibido muchísimas felicitaciones y saludos a la doctora Galeana desde Mérida desde Querétaro desde Santiago Mihuatlán muy diversos puntos de la Ciudad de México desde Colombia también voy a leer algunos de los comentarios Carino Ernesto San Juan Castellanos dice interesante el tema del aborto nos pone a reflexionar Patricia Costa dice buenas tardes un gusto escuchar a la doctora Galeana Auristela Martínez dice maravilloso inicio para este ciclo de conferencias gracias doctora Galeana y yo me sumo al agradecimiento Ceci Méndez ha sido participante a este seminario dice se debe respetar los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer no somos propiedad de nadie ni de religión alguna Alex Vega dice excelente recorrido por la historia del aborto Patricia Varela dice muy interesante tema controversial Perla Esmeralda y Escas Reveles dice me impacta mucho las limitaciones que como mujer se tiene es muy duro saber que en la actualidad no tengan derechos sobre su cuerpo y sí efectivamente es muy triste que en muchos países del mundo no exista no se le reconozca a las mujeres el derecho de decidir sobre su cuerpo y en muchos estados de la República Mexicana por ejemplo en Querétaro y en Guanajuato todavía estamos como en 1931 la única causal legal por la que se permite el aborto es por violación y bueno hay otros que permiten otras causales pero siguen siendo pocos bueno y ahora sí vamos con las preguntas para la doctora Galeana Patricia Varela pregunta ¿qué ministros aprobaron esa ley? supongo que se refiere a la a la ley Robles ah se aprobó por unanimidad o sea todo esto fue muy importante sí en ese momento todos los ministros de la fue la Suprema Corte la que declaró constitucional fue una ley para el Distrito Federal la Suprema Corte la declaró constitucional constitucional así es Gerardo Mora dice ¿son causas políticas las que se oponen al aborto o económicas? son causas más políticas que económicas porque por ejemplo cuando vimos esta modificación de las constituciones estatales pues los diferentes gobernadores que ya ven que no esta división de poderes que debería de haber no siempre existe o ha existido en nuestro país y entonces pues las diputadas de los estados me comentaron que literalmente pues el propio gobernador pues había recibido la llamada o del obispo o de en fin y que entonces pues llamaba a los líderes del congreso incluso en algunos casos este se aprobó esto en fast track como dicen verdad sin haberlo leído entonces y por qué era pues por razones políticas en algunos de estos estados pues venían elecciones creo que entonces todavía este había una uniformidad en las fechas electorales y pues las iglesias y sobre todo la católica que es pues la iglesia histórica la mayoritaria de nuestro país pues sigue teniendo una fuerza política considerable muy bien pregunta Eli Castillo ¿cuál cree usted que haya sido el acontecimiento que llevó a la iglesia católica a poner atención a la situación del aborto? bueno yo diría que más que poner atención porque como ya vimos en la conferencia desde los padres de la iglesia este trataron el tema del aborto yo diría bueno más bien a cambiar su postura respecto al aborto en el siglo XIX y quizá en el XX a todavía reforzar más su su postura pero es una pregunta aunque la institución eclesiástica este católica pues es una institución vertical pues ya sabemos que ha habido también algunos grupos disidentes y hay papas que están de acuerdo con el clericalismo o sea que esto lo define muy bien Ir Congar un teólogo francés al que pues se le negó Ratzinger le negó el cardenalato yo no recuerdo si fue Ratzinger o fue todavía Boitila porque era muy crítico de la política que seguía el papa y escribió un libro que les recomiendo que se llama sacerdocio y laicado Ir Congar teólogo católico y entonces él ahí nos describe cómo ha habido papas clericales y papas que no han que han sido anticlericales y cómo define al clericalismo es la utilización de la calidad sacerdotal para cuestiones políticas hay papas que consideran que esto es fundamental para hacer prevalecer pues las posturas ideológicas de la iglesia y hay papas que consideran que la iglesia no tiene por qué inmiscuirse en asuntos políticos que han sido los menos ciertamente pero en el caso que donde se da el parteaguas ya la definición total les comentaba que era pionono y este papa pues se vuelve un papa muy radical en sus posiciones conservadoras por esta situación esta coyuntura histórica que también les mencioné le tocó pues vivir la unidad italiana se llegó a decir que estaba preso por los italianos en fin y entonces da una serie de medidas que seguramente él consideró que iban a fortalecer a la institución eclesiástica en esta coyuntura como la condena de la soberanía y del liberalismo la soberanía nacional como este la penalización del aborto y acabar con esta discusión entre que unos teólogos decían que el alma no llegaba al cuerpo hasta que estaba formado y que por lo tanto pues en los primeros semanas se podía interrumpir el embarazo sin que hubiera ningún pecado porque no había alma todavía en ese feto y pues acabó con esto y de ahí en adelante pues ya no hubo ningún papa que se atreviera a dar marcha atrás a esta decisión si el el castillo también comenta si no será el miedo a que la mujer deje de ser sumisa es decir que no será como un intento de la iglesia por controlar no solo en la procreación sino la sexualidad de las mujeres ah bueno desde luego o sea de eso podríamos hablar muchísimo porque evidentemente el sistema patriarcal que es un hecho histórico universal en todas las culturas en todas las religiones pues ha hecho que impere la fuerza sobre la razón o sea el más fuerte pues ha dominado a la que ha considerado la débil y estas ideas pues han sido apuntaladas por filósofos por juristas y desde luego por la por la iglesia católica entonces imagínense que aristóteles pues señaló que la mujer era un ser inferior porque tenía menor capacidad craneana y por lo tanto pues no no podía tener el intelecto que un hombre y había que dominarla directamente que había que controlar inclusive su sexualidad esta fue otra idea que surgió también después en la iglesia católica porque recordarán ustedes que en la biblia pues el centro de la creación es Adán la mujer pues es un ser secundario que se crea para acompañar a Adán pero he aquí que la que hace pecar a Adán es Eva Eva es la mala que Adán todo perfección y aquí que Eva le da la manzana verdad la y esto pues hace que sean expulsados del paraíso y que pequen entonces de ahí se empieza a elaborar toda esta idea de que la mujer debe ser controlada en su sexualidad y bueno pues desde el derecho romano se establece la patria potestad el jefe de la familia el pater familias es el hombre y él es el que impone el orden y puede castigar díjense origen de la violencia contra la mujer puede castigar a todos los miembros del grupo familiar la mujer es tratada como un menor de edad y es castigada por el hombre todavía me encontré en mis investigaciones una parte de un jefe de policía de Londres que a finales del siglo 19 decía este año fue un año blanco en Londres porque no hubo prácticamente homicidios salvo las mujeres que pues sufrieron el castigo de sus esposos pero esto era normal o sea pues las mataron porque se les pasó la mano y las golpearon demasiado y pues las mataron pues ni modo pero ellos eran los jefes de la familia entonces esto viene pues desde el derecho romano después bueno yo todavía puedo dar fe de estados de la república en donde personas que conozco de mi edad no les voy a decir cuántos años tengo ya tengo muchísimos tenían que no podían sacar llevar sus ahorros a un banco porque les decían ah usted está casada entonces tiene que traer el permiso de su esposo y bueno si vemos ahorita la diferencia salarial vean el foro económico mundial de Davos que saca cada año la brecha de género y no lo hace porque sean feministas lo hace porque está demostrado que los países que tienen mayor desarrollo económico es donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es menor y todavía en este año sigue habiendo una brecha salarial que va desde el 25 hasta el 50 hasta el 50% de a trabajo igual el menor salario para las mujeres y en todos los ámbitos lo pueden ver ustedes en la lucha que dieron las deportistas porque les pagaban el doble a los hombres en las las actrices en fin absolutamente todos los ámbitos entonces ha habido pues este apuntalamiento del sistema jurídico por razones pseudo filosóficas pseudocientíficas jurídicas y desde luego religiosas que han sido pues decisivas para esta cultura de desigualdad entre hombres y mujeres muchas gracias doctora Galeana siguen llegando comentarios y felicitaciones Ale Nisey nos dice a veces no nos damos cuenta de lo privilegiadas que somos las mujeres que vivimos en la capital del país yo soy del Estado de México y me sorprende que a pesar de estar tan cerca no es igual si pues legalmente no lo es Melisa Anabel Herrera dice gracias por su ponencia doctora Galeana siempre certera y contundente datos durísimos que nos hacen no desistir por las que fueron las que somos y las que vendrán Sintri Ailín Fernández dice gracias doctora Patricia Galeana por tan interesante conferencia considero que es un tema muy importante y que debemos de seguir investigando escribiendo y difundiendo sobre el aborto Maya Bucio dice creo que lo más importante que hay que destacar es que el aborto no es un juego no es fácil para las mujeres hacerlo no están o no estamos deseosas de hacerlo pero también es sumamente importante contar con esa opción en el camino de la libertad femenina y bueno como ya vimos en muchos casos no es solo un tema de libertad sino de salud y de vida de la vida misma lo que está en juego por eso bueno yo personalmente creo que llamar a los grupos antiaborto pro vida es una es una falacia no son antiderechos antiderechos ese es su nombre este una pregunta también de Eli del Castillo de Eli Castillo perdón alguna opinión respecto a la discriminación de las mujeres marginadas por haber abortado sí bueno es que tenemos que entender que estamos hombres y mujeres dentro de esta cultura patriarcal que tiene raíces desde la prehistoria o sea imagínense ustedes y que como acabo de decir ha sido apuntalada por idea por filósofos por científicos que también han dicho que nuestra capacidad bueno un dean de Harvard el señor Somers en el 2006 no estoy hablando de la prehistoria en el 2006 declaró que las mujeres teníamos menos capacidad para las matemáticas que los hombres ya se imaginarán las matemáticas del mundo la reacción que tuvieron y le demostraron al señor Somers que afortunadamente dejó de ser el dean que no pues no se les permitía a las niñas desarrollar sus conocimientos porque desde que nacen se les ponen todos los moños rosas los tules se les regalan muñequitas tacitas hasta trapeadores todo para que se dediquen a estos roles que le ha querido asignar la sociedad a la mujer que es la reproducción de la especie y los cuidados ahora se ha puesto de manifiesto con la pandemia que la mujer cuida a los bebés cuida a los adultos mayores cuida a los enfermos y hace todo el trabajo doméstico afortunadamente ya las nuevas generaciones como Luis aquí que tenemos enfrente ya sí colabora con su pareja seguramente en todas las labores domésticas no sé si tenga hijos o no pero también los cuidará también tiene derecho a paternidad si no lo tiene todavía ya lo tendrá y entonces esto hay que entender que es un cambio cultural que tenemos que tener todas y todos y todes acaba de venir un sociólogo norteamericano Kimmel que habla de las nuevas masculinidades y de cómo lograr la equidad pues es algo positivo para toda la sociedad y esto es lo que pues hay que entender pero todavía hay madres por ejemplo que le dicen al niño tú no llores porque eres hombre tú no te dejes tú eres hombre o sea tú tienes que mandar tienes que ser agresivo tienes que ser fuerte y cuando le van a cambiar el pañal al niño la suegra le dice oye porque no tienes una mujer para que haga eso o sea esto todavía lo oímos hoy lo he oído yo y seguramente todas todos y todos los que nos están escuchando tienen algún caso así entonces tenemos que cambiar esa cultura cómo se cambia con tres acciones paralelas primero que se cumpla la normatividad y claro que una normatividad igual para todas las mujeres del territorio nacional tiene que haber políticas públicas paralelas para que se dé este cambio y desde luego la educación la educación formal e informal desde el maternal hasta el posgrado y a través de todos los medios de comunicación posibles para que se genere esta nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas y muchas gracias doctora justamente ese es el espíritu que anima este seminario este por eso creemos creemos que es importante hablar de temas como la sexualidad y del género a lo largo de la historia que es nuestra bueno nuestra pasión y nuestra área de especialidad pero pues consideramos que son son temas urgentes problemas que siguen deudas digamos que tenemos y que que no se han se han resuelto hay muchos muchos más felicitaciones comentarios una pregunta de Enrique Valdivia que dice actualmente se vería alguna posibilidad que la iglesia católica aceptara la práctica del aborto yo lo veo difícil ya ven que el papa francisco ha querido hacer algunos cambios y pues este todo todo el establishment o sea ahí toda la curia lo detiene ¿verdad? ahorita las cosas terribles que están pasando el que se haya tardado dos semanas en defender al obispo este en Nicaragua bueno pues es impresionante y creo que este tiene muchos obstáculos realmente lo veo difícil y es preocupante y es muy importante que reflexionemos sobre las regresiones o sea la regresión en Estados Unidos es es una es una tragedia o sea nos muestra lo que puede suceder o piensen ustedes en el régimen de los talibanes en Afganistán las mujeres ahora no pueden salir a la calle o sea no pueden estudiar este cuando ya esto parecía que se había superado entonces esto nos tiene que mantener alertas y redoblar nuestra lucha claro justamente pregunta Melisa Anabel Herrera bueno dice que está que sigue impactada por el caso de Nicaragua y pregunta si existe protestar en algún organismo internacional para intervenir ahí pero como ya vimos pues Nicaragua no es digo llama la atención por la regresión que tuvo pero no es de ninguna manera excepcional sino son muchos los países del mundo donde tienen leyes así o peores contra los derechos de las mujeres la comunidad internacional realmente no porque a diferencia de Pío no no si creemos en la soberanía nacional entonces pues hay poco que los organismos internacionales puedan hacer para obligar a los estados fuera de pues recomendaciones exhortos en fin pero si este estamos estamos en un en un hoyo negro de la historia o sea acuérdense que la historia no es una línea ascendente hacia el paraíso o sea tenemos altas y bajas altas y bajas y ahorita bueno encontramos una serie de autócratas verdaderamente terribles en diversas partes del mundo exacto y bueno creo que podemos concluir con un comentario de Alejandro Juárez Carrejo que agradece a la autora Galeana y dice gracias por su interesante charla de un tema que nos compete a todes por supuesto las mujeres son las que tienen que decidir pero creo que efectivamente no es solo un tema de derechos de las mujeres es un tema de derechos humanos a todos a hombres mujeres personas de género fluido no binarios etcétera nos nos compete porque es un tema de violación de un derecho fundamental derecho a la salud a la vida a la soberanía sobre el propio cuerpo a mí particularmente es un tema que me llega que me conmueve que me puede mucho a pesar de que no tengo la capacidad de gestar yo creo que es un tema de derechos humanos fundamental y bueno con eso yo también quisiera agradecer a la doctora Patricia Galeana bueno antes de antes de cerrar quisiera recordarles que tendremos nuestra próxima conferencia el lunes 26 de septiembre dentro de un mes que por cierto hoy dentro de un mes el 28 de septiembre es el día mundial de el aborto libre y seguro así que bueno hay cosas que todavía hay que celebrar pero bueno antes de eso el lunes 26 de septiembre vamos a tener nuestra conferencia que si no me equivoco es con Ignacio Torres que nos va a estar acompañando desde Morelia para hablar del retrato de Salvador Novo de Manuel Rodríguez Lozano que por cierto es la imagen del cartel por favor estén presentes conéctense y doctora Patricia Galeana muchísimas gracias por su por su asistencia y yo quisiera terminar mi participación invitándoles porque creo que hay algo que no se mencionó que vayan a visitar el Museo de la Mujer claro este Museo de la Mujer hace una revisión histórica desde la época prehispánica hasta la cuarta ola del feminismo que es la que estamos viviendo hoy día precisamente y creo que pues es algo que puede ser de utilidad para todas todos y todos porque ahí vamos viendo cómo va cambiando la imagen de la mujer cuáles son los estereotipos que se van creando cómo va luchando ella y ellas por liberarse por tener acceso a la educación acceso a la ciudadanía en fin todas todas estas luchas están ahí entonces vayan está en Bolivia 17 en el centro histórico de la ciudad de México es un museo de la federación mexicana de universitarias y de la UNAM gracias doctor vital no sé si tenga algunas palabras para cerrar pues felicitar a la doctora y como decía yo también felicitar a quienes pudimos escucharla realmente nos ha dado toda una serie de contextos importantísimos para atender digamos este tema que como decía yo al principio es central en el momento que estamos viviendo entonces creo que es una magnífica manera de empezar este cuarto ciclo y de continuar los trabajos del seminario Luis muchísimas felicidades muy interesantes también los comentarios y bueno vamos a continuar Patricia siempre un placer y que bueno que mencionaste el museo de la mujer se me ha olvidado al comienzo creo que la invitación que nos hace atendámosla es muy importante es un museo que en sí mismo tiene una historia importante en él la presencia de la propia doctora Galeana y de otras mujeres universitarias y de otras instituciones es muy importante y que bueno que ella nos ha dado como esta síntesis de los distintos momentos los distintos ciclos de justamente de todo lo que tiene que ver con cuestiones de género y la presencia de la mujer entonces pues muchas felicidades nuevamente gracias doctor gracias doctora Galeana y gracias a todas a todos y a todes los que nos están este viendo los invitamos a seguir asistiendo les recordamos que se pueden registrar y que si tienen el 80% de asistencias se harán acreedoras o acreedores a una constancia de asistencia que no sé para qué les puede servir pero de todas maneras pueden hacerlo si así lo desean de todas maneras valen la pena las conferencias si no las pueden escuchar en vivo quedan grabadas en la página de CP Videos de YouTube y bueno ahí están a su disposición como ya vimos ya hemos cubierto la época prehispánica la época colonial el siglo XIX y ahora empezaremos a hablar de temas un poco más recientes con el siglo XX y bueno esta conferencia literalmente magistral de la doctora Galeana nos abre abre este ciclo con un tema muy controversial y que sigue siendo yo diría que la lucha pues quizá sí la lucha central del feminismo y no solo del feminismo yo diría que la lucha central de los derechos humanos en este y en muchos otros países muchas gracias doctor Vital muchas gracias doctora Galeana y pues muchas gracias a todas a todos y todes y nos vemos el próximo mes en la siguiente conferencia de este ciclo chao gracias chau